Daniel Deiana, que ya se encuentra en el estudio de los primeros legisladores, ¿cómo le ha venido? Buen día, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, hoy se lanza un programa, una aplicación, una app, que relaciona al emprendedor en toda la provincia, con el comprobador directamente, sin tanto intermedio, sin tantas cuestiones problemáticas, sino directamente a través de esta aplicación, uno se conecta directamente. Sí, exactamente. Hoy a las 9 y media de la mañana vamos a hacer, en realidad, un grupo de emprendedores que está trabajando y utilizando este tipo de aplicación como una herramienta que busca, como vos decías, vincular directamente, no solo a todos los emprendedores entre sí, sino también a los emprendedores con sus clientes directamente. Va a hacer esa presentación en la legislatura de Tucumán y nosotros, por supuesto, nos hemos sumado a apoyar esta iniciativa, a tratar de acompañar todo lo que significa este impulso al emprendedurismo, que viene sobre todo a reforzar en estos temas tan importantes, donde hoy los problemas económicos, de alguna forma, laborales, o los problemas que tienen que ver con la inflación y otros problemas que tienen que ver con la pobreza, sirven para que, de alguna manera, algunos sectores como los emprendedores puedan llegar directamente con productos que son de menor costo, que tienen también la ventaja de ser directamente sin intermediario, con lo cual, digamos, eso garantiza también la calidad del producto. Y, por otro lado, porque creemos, digamos, que en esta instancia donde la crisis económica, de alguna forma, está pegada muy fuerte en la cuestión laboral, es necesario hacer de que aquellas actividades que son generadoras de empleo con autogestión se puedan llevar adelante y apoyadas por el Estado. ¿Cuándo se presenta? ¿Hoy se presenta la aplicación? En esta instancia, van a participar la mayor cantidad de emprendedores de la provincia y esto va a dejar abierto, digamos, la posibilidad de que el día de mañana esto se lleve adelante permanentemente. Lo que nosotros estamos trabajando, un proyecto de ley para que haya un registro de emprendedores, para que se regule, digamos, la actividad y también para que el Estado pueda impulsar, no con acciones aisladas, sino con algo mucho más integral, el apoyo a la actividad y, sobre todo, el incentivo a este tipo de sector. A ver, ayer era una sesión importante para varios temas, obviamente el tema de designación de jueces para la nueva ley de narcomenudeo, para la aplicación de la ley de narcomenudeo, era la expectativa. Como a veces decimos, más allá de la ansiedad, es mejor no hacer una de más, se postergó porque faltaba un informe. ¿Esto trastoco o no? Porque, digo, le pregunto a usted por qué ha estado trabajando en el tema de las adicciones, con fundaciones, con organizaciones que se dedican a salvar a los chicos de la droga. Sí, nosotros estamos, desde la comisión que yo presido, haciendo mucho inquieto en que es necesario mantener esta política de Estado, que el gobernador de la provincia, el contador Ovaldo Jaldo, lo ve como una cuestión principal en la gestión de gobierno. Y, obviamente, que la ley de narcomenudeo y todo lo que está previsto en esta ley está avanzando aceleradamente. Ayer, digamos, por una cuestión formal, no se trató la aprobación de estos pliegos que ya tienen dictamen de comisión, pero seguramente se lo va a tratar en la próxima semana y esto no va a ser dentro de mucho tiempo. Lo que sí creo que lo que se ve es que hay una decisión política, una decisión por parte de todo el Estado, porque no es solamente que incluya al Poder Ejecutivo. Acá están involucrados los tres poderes, están involucradas organizaciones que no son gubernamentales y está también la sociedad civil con la idea de que, de una vez por todas, Tucumán tenga en el tema este un avance que sea significativo y que nos permita vivir tranquilos y, por supuesto, ir dejando atrás esta situación que es el tema del gran impacto que tiene en nuestra sociedad el tema de las drogas. Bueno, ayer en la legislatura, cuando nosotros comentábamos un tema y dábamos precisiones de las reuniones del gobernador y jefe de gabinete en el día anterior y que después, en el mismo día de ayer, iba a haber otra reunión y que iba a lanzarse la semana que viene el cronograma electoral, que ya prácticamente está confirmado. Creo que alguna información tiene usted. Fue un revuelo en la legislatura provincial. ¿Dónde está la información? ¿Dónde? ¿Mirá qué dijeron en tal lugar? Pero algo me imagino que ya sabían. Y en este tema de la interna, o del alineamiento, ayer decíamos, aparecieron afiches de la línea de Osvaldo Osvaldo en la capital, donde falta uno, mira y busca y busca y dice, ¿dónde está Deyana? Los muchachos decían, no, bueno, estuve esperando, Deyana tiene, por ahora está haciendo un trabajo, un proyecto, pero se va a sumar. Me parece que en el otro afiche ya aparece Deyana con el grupo de los tres, que van a ser cuatro. A ver, yo, lo que hay que decir realmente, que yo no voy a sumar. Yo he sido el principal creador del grupo político de la 25 de mayo. Se creó en mi casa, el 25 de mayo lo pusieron porque yo, justo era el cumpleaños mío ese día y le pusimos por ese nombre. O sea, yo no me voy a sumar a lo cual yo soy parte, digamos, yo soy el, digamos, el fundador de esto. No, pero yo en el afiche, no estaba. Estuvo ausente. No, no estuve en el afiche porque en ese momento cuando se tomaron la fotografía yo estaba, no estaba en Tucumán. Pero yo soy parte de la 25 de mayo, yo voy a trabajar con los cuatro legisladores que somos. Tenemos no solo en lo institucional sino también en lo político. En esto, digamos, estamos apoyando nosotros permanentemente al gobernador Ovaldo Jaldo y seguramente vamos a encontrar la manera de que en la capital nosotros podamos representar un sector del peronismo que sintetice lo que creemos nosotros desde la tarea legislativa que somos capaces de llevar adelante. Me confirmo porque sé que estuve hablando ayer con el gobernador. Confirmo lo que acabo de decir esta mañana, va a haber una conferencia de prensa hoy para anunciar que el lunes ya comienza o aparece el decreto del cronoma electoral. No me diga la fecha para ser el 14 de mayo pero me parece que sí. Hay que esperar, el gobernador va a anunciar seguramente cosas importantes. El tema de la cuestión electoral ya viene él repitiendo varias veces. Lo hizo desde hace unos meses atrás y lo sigue repitiendo. Yo creo que ya los tiempos digamos se van acercando y bueno hay que tener un poquito de paciencia seguramente el gobernador va a trabajar. Pero va a haber una conferencia entre el gobernador y el jefe de gabinete hoy. Y seguramente puede ser que sí. Usted tiene más datos que necesitan. No, no, no. ¿Esto trastó o no? ¿En qué sentido? Los tiempos que venían manejando los referentes de distintos sectores políticos. No, yo creo que no. Yo creo que todo todo está digamos en principio conociendo y sabiendo porque se lo dijo con mucho tiempo de anticipación lo que puede suceder el año que viene. Y además todavía falta mucho digamos tenemos mucho tiempo para más allá que haya cronograma más allá que haya precisión en fecha falta mucho tiempo y en política la verdad que no hay que adelantar los tiempos hay que hay que seguir trabajando como venimos haciéndolo nosotros y seguramente ya va a llegar el año que viene la posibilidad de que nosotros con el cronograma o con la fecha establecida podamos ofrecer a la sociedad lo que nosotros creemos que son más convenientes para Tucumán. Doctor Daniel Leia gracias por estar acá y que tengan un fin de semana. Bueno, muchas gracias a ustedes.